Música Doctor, sábado santo, pasamos el jueves bien y el viernes bien, ¿cómo va el sábado? En coche no fuimos, pero el sábado empezó lento, la experiencia mía es que en la tarde se calienta, muchachos, está lleno de tigres borrachos, motoritas que se caen, pie en la patria, muchos pacientes, en la emergencia tengo más de 100 pacientes. ¿Más de 100 pacientes? O desde las 5 han venido como 5, y son las 8 de la noche más o menos. Y ahora que son las 8, es decir, en cantidad, no en casos de envergadura, pero en cantidad, en cantidad, yo creo que va muy lejos ya, pone que la gente no entiende. ¿Si usted dice que tiene 100? No, no, te estoy diciendo una cantidad más o menos para decirte, en la 5 para acá ha doblado la cantidad de gente que vino ayer. ¿Y la capacidad de respuesta, cómo estaba? No, ahora mismo yo estaba en la emergencia, hice los equipos para que el flujo siga, también. En promedio la mayoría son, lo que ha ingresado, son accidentes, riñas. Pero las riñas, ahorita vino otro que se tuvo que mover, el policía, lo mandamos para su unidad y lo van a operar ahí. Ese fue un accidente de motor, se deslizó también, y se vio un golpe, y tiene lesión que hay que revisarla. Y muchas riñas. Y muchas riñas, y muchos borrachos. Hoy, sábado, centro, ya. Vinieron unos cuantos niños que estaban jugando, pelotas, que se oque, yo, más o menos, como 20 o 25 niños. En comparación con los días normales, regulares, que no se nos llama la semana. Bueno, mira, los fin de semana, ¿qué hizo más o menos así? Se puede hacer una comparación de un flujo de gente, un día de, un fin de semana de pago. Ok. Esa es la comparación. Bueno, ayer usted decía que lo bueno era que no coincidía con el pago. Sí, pero ya me di cuenta que la gente no... Pero, los pensionados cobraron. Sí, pero aquí no hay tantos... aquí no hay viejas, ni nada de eso. Aquí todos son, la mayoría jóvenes. No sé. Ese es el pobre. Que andan de su cuenta en la calle. Ahora mismo estaba yo discutiendo con una madre. Ah, un niño de 17. Yo tengo un hijo de 17, y mi hijo no anda así bebiendo. Pero, tú salgo con un bombo, borracho. Borracho, borracho. O sea, hay que llamarla. Ya, porque esa es la vocación, la formación. Pero, un hijo mío no puede andar con otro tigre en un motor. Y yo dije que es menor de edad. Dígame el tema. Bueno, gracias doctor. ¿Qué es el golpe ahí? Sí, pero es una más proba. ¿Una más proba? Sí, no tiene nada. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.